Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira con quién estoy aquí. Matías. ¿Qué tal, Matías? Hola, Kim. ¿Qué tal? Qué bonito día, ¿no? Domingo hermoso, ¿no? Aquí en Teocelo, Veracruz, México. Bueno, hemos pasado unos días muy interesantes catando muchos cafés. Hemos estado haciendo, yo creo que cuatro o cinco días de varias catas. Y de hecho, aquí nos espera la última. Mira ahí, la mesita. Y realmente lo que me gustaría que conozcan los que están viendo este vídeo, porque lo vamos a invitar a todas las personas que viven en México, es que nosotros estamos haciendo cada mes una calibración. Lo llamamos calibración al principio. Ahora ya queremos cambiar el nombre un poco. Ya os comentaremos por qué. Pero, ¿cuál es la idea principalmente de esta reunión mensual que nosotros tenemos, Matías? Es una reunión muy buena porque tenemos gente que es profesional del café, pero también amantes que quieren iniciarse en el negocio del café o simplemente aficionados que quieren saber cómo reconocer las calidades, los atributos sensoriales del café, cómo se evalúa, cómo se califica y cómo se unifican criterios entre un grupo. Entonces, es un espacio fantástico en donde hemos visto a personas que han llegado con conocimientos muy básicos y están ahora describiendo un café de manera muy objetiva, de manera muy profesional y precisa. Y eso es fantástico, ¿no? Sí. De hecho, entonces, para que si alguien dice, ah, mira, imagínate que eres productor o tostador o incluso barista. Tenemos baristas también ahí en el grupo. O incluso si quieres empezar en el negocio del café y te gustaría tener una experiencia más bien, no es tanto presencial, es online, ¿sí? Pero sí, Matías, tuesta todos los cafés, los envía a cualquier lugar en México. Nosotros nos reunimos por Zoom una vez por mes y lo que hacemos ahí es literalmente catar cada uno desde su casa el mismo café. Y es lo que dice es realmente muy potente porque es una alineación, tú has mencionado una vez que es como un coaching de catas, ¿no? Es un coaching de catas. Entonces, si tú dices, sí, yo quiero ser cocheado, quiero probarlo, quiero participar en este grupo, aquí abajo vamos a dejar un enlace, ¿sí?, con la descripción de este programa. Y te puedes inscribir y es una mensualidad. Entonces, si quieres probarlo un mes, lo pruebas un mes. Si dices, mira, me quedo dos meses, tres meses, lo que quieres, ¿sí? Pero pruébalo, nos vemos dentro del grupo. También vas a tener incluso acceso a un curso online que explica cómo catar, cómo utilizar las hojas de cata. Y como hoy en día, Matías, puedes comentar un poco sobre esto. Hay varias hojas de cata, ¿verdad? Hay varias hojas, Kim. Incluso el formato tradicional está cambiando, el que siempre hemos usado está cambiando, se está promocionando para el nuevo, para el siguiente año. Pero también hay otros formatos como el de tasa de excelencia, incluso algunos personales. Y la idea es que vayamos rotando los formatos para que tengas un panorama de lo que hay en el mundo del café, ¿no? Este es lo espectacular, realmente. En un año vas a pasar por un viaje bonito, conociendo diferentes cafés de diferentes regiones de aquí de México, pero también conociendo diferentes formatos de cata. Y literalmente, nosotros dos hacemos un coaching de tus habilidades de catación de café sensible. Matías es tostador. Matías es tostador de Quantum Crack. Él también fue juez de la tasa de excelencia, entonces tiene muchos conocimientos en ese sentido y lo va a compartir todo con vosotros. Y yo también me dedico al tema de la cata desde hace 10 años más o menos. Siempre digo así, pero ahora ya bromeando casi. Hace 10 años gané el tercer puesto en el campeonato del mundo, pero ya empieza a caducar, ¿no? Tengo que inventarme otro argumento. Pero bueno, nos gusta cata, nos gusta compartir y esa es la manera que puedes aprender y que puedes seguir alineándote. Pruébalo un mes. Aquí abajo nos vemos, sí, y nos vemos online. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.